El ex senador cordobés Bernardo Miguel Elías Vidal solicitó medida de protección pues asegura que teme por su vida luego de las declaraciones que entregó en la audiencia en el caso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade. Yo no me quiero suicidar, yo quiero vivir, dijo y agregó que había declarado contra gente muy importante aquí. Mi familia está nerviosa, todos están muy nerviosos. Es un acto con la patria, he construido patria, darle la cara al país, sostuvo Elías Vidal. Entretanto, el juez del caso aseguró que las afirmaciones del excongresista, que actualmente está condenado por el escándalo de Odebrecht y es testigo del caso, se llevarán a las autoridades para que le den protección. Del mismo modo, el jurista manifestó que es preocupante que Elías Vidal advierta sobre el riesgo que corre su familia. La Dirección de Protección de Testigos será la entidad encargada de recibir la solicitud para establecer la viabilidad de proporcionarle seguridad.